Y bueno chicos, la partida que verán a continuación se trataba de mostrar esta skin Y traté de grabarla muchas veces, pero al final me terminaban matando Y cuando ya me salió la partida, la que gané Estaba demasiado o muy campeada o se mataron muy rápido Pero me hice muy poca skill y entonces al principio verán la skill que me hice en las partidas que grabé y perdí Y al final verán la partida que gané Así que nada, los dejo, bye Bien, tenemos carne a ver Jajaja Bien Bien Intento 489 desde que comencé a grabar Y me invitó este chico llamado Tóxico Al parecer es un químico Que es tóxico En fin No nos importa Vamos a ver que nos sucede Mugroso Mugroso este man Todo mugroso y allá hay un perro Con spa, perro Estoy seguro que a ti no te gusta la spa Estoy muy seguro que a ti no te gusta la spa Cúrate, cúrate Ay, ya no tengo que hacer Me destrozó eso, si la... el chaleco A ver Ahí está, sigue campeando Perro, sigue campeando Jodedor Jodedor Y sí chicos, tengo una skill Pero es porque Buscamos y buscamos Y no encontramos gente No encontramos gente Se eliminó uno Se murió otro Muere perro Muere basura Solo queda uno Bueno, vamos a tratar de ganarla Chicos Es que en serio No había No había gente Caemos en pick Para Uh Uh Uh, perrito Vángase, vángase, vángase Estamos aquí esperándolo Con ansias Ah, ya te vi perro Apúntele bien No tengo paredes Así que si me bajas Bien Muy buena partida No, no, no muy buena Porque estaba muy campeada De estos 16 minutos que grabé Jiji Cuatro fueron de acción De igual dejaré una Recopilación de los De las otras partidas Que si me hice kill Y nada Nos vemos Vamos Más Más Que si me hiciste Vamos